Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla aplican desinfectante a uno de los vehículos que distribuye guineos en el municipio. Esto es parte de una nueva medida impulsada por la comuna luego de registrar contagios en zonas donde ingresan estos vendedores. Ningún pica que viene a vender a Santa Tecla va a poder vender si no tiene un permiso dado para ese día específico. Y que nos diga qué ruta va a tomar para saber que si hay nuevos contagios poder tomar medidas con ellos. Quienes no se sometan al registro y al proceso de desinfección enfrentarán multas de hasta 100 dólares y el decomiso de la mercadería. El que no ande su papelito del permiso del día es porque no fue a desinfectarse. Y donde lo veamos le vamos a decomisar la unidad y le vamos a decomisar la mercadería. ¿De cuánto sería la multa? La multa por la mercadería es de 57.14 que ya estaba regulada por ventas no autorizadas y el vehículo es de 100 dólares. Los vendedores que ya pasaron por esta medida afirman estar de acuerdo considerando que es tarea de todos evitar más contagios. Bueno está magnífico para poder andar legalmente y cuidando de nuestra salud. ¿Y esto de alguna manera permite cuidar al cliente también? Sí, permite cuidar al cliente y poder estar ahí con todos los permisos necesarios para poder trabajar normalmente. Según el registro del Ministerio de Salud, desde que inició la pandemia en Santa Tecla se han identificado 361 casos de COVID-19, siendo el municipio con mayor número de contagios en el Departamento de la Libertad. La medida impulsada por la comuna tecleña estará vigente a partir de este 8 de julio hasta los próximos 30 días y de ser necesario, según el jefe de edilicio, esta será prorrogada. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.